Así que vamos con el último capítulo, no sé si a Vince, Zoe, Michelle, Jim los volveremos a ver, porque la historia empieza con Zoe, de lo que pasó esa noche, pero en teoría su familia está bien, estamos con Zoe ahora en el último capítulo, es decir, vamos a ver lo que pasa con ella. Aparentemente ellos salieron bien de todo el secuestro y demás. ¿Por qué se han apagado las luces? ¡Suscríbete! ¿Se va a ahogar ahora? 17 marzo de 2012 14 años, ¿no? Ha pasado Era 98, ¿no? ¿Tú no estabas en el curso de periodismo? Llevaba mucho tiempo sin verte Sí, no he ido mucho a clase últimamente No estoy de humor Ah, vale Oye, eso que estabas haciendo en el agua ¿Puedo preguntar de qué se trata? ¿Eso de aguantar la respiración así? Algunas personas meditan Yo me sumerjo en el fondo de la piscina Un día de estos llegaré a los dos minutos ¡Hala! ¡Qué emocionante! ¿Por qué lo haces? Es la vida personal No es nada Trato de batir mi marca ¿No te interesaría hacer una prueba para el equipo de natación? Voy por libre Debería irme a casa Verás, es que... En secundaria tenía una amiga Era como que... Demasiado perfecta La mejor de la clase Capitana del equipo de fútbol Un día íbamos todos de excursión Y... ¡Bam! Desaparece No estaba Al final... Solo sé que ella se habría sentido mejor Si hubiera sabido que había alguien dispuesto a escuchar Mira, sé que tratas de ayudarme Pero esto no es lo que... Claro, lo entiendo Puedes cogerlo para más adelante, ¿no? Salva un árbol Dáselo a alguien a quien le importe Vale Tal vez en otra ocasión No entendió mucho eso ¿No? ¿Ha recordado ella cuando estaba apuntando a Jay y al padre? 14 años antes Pues... He hablado con la abuela ¿Qué? Cuando estabas cambiando la matrícula La llamé para ver cómo estaba ¿Le has contado algo? No Solo me apetecía oír su voz 260 millas Casi nada ¿Estás segura de esto? ¿De atravesar la frontera a pie? Odio el senderismo Pero... Bueno, supongo que toca ser flexible Ahora que voy a ser una delincuente buscada No eres una delincuente Solo estás ayudando a un amigo ¿Has visto el juicio de O.J.? ¿El qué? ¿O.J. Simpson? ¿El jugador de fútbol americano Acusado de asesinar a su mujer Porque se tiraba a un camarero? La verdad es que no veo la tele Bueno La cosa es que Nadie es lo que parece ¿De qué es capaz cada persona? ¿Somos todos asesinos A la espera de que algo le dé al botón rojo? Puede que sí Para nada Para nada ¿Qué hay de la amabilidad? Somos capaces de eso, ¿no? ¿Ves? El mundo necesita más personas como tú Más sobre la persecución De los asesinos Del Desert Dream Que primero asaltaron La casa del sheriff De Two Rock Luego se refugiaron En un motel Que se convirtió en Espera ¿Hablaban de ti? Sí Pero no quiero escucharlo Yo sí Describen a Jay Holt Como un peculiar y callado marginado de instituto Como si dejar el insti fuera un crimen Holt también tiene una cómplice Vanessa Dorland De 16 años A quien se considera armada y peligrosa Si ve a alguno de estos delincuentes violentos Llame al 911 y... Las madres peligrosas Siento haberte metido en todo esto No lo has hecho Lo he decidido yo Dame Dame un minuto ¿Vale? Claro 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 Peligros Arma de peligros ¡Hostia! Un control No pasa nada No te estreses Saldrá bien Pues tiene la documentación falsa Buenos días ¿Todo bien, agente? Esto solo es un control para detectar conductores ebrios De vuelta de ese festival de música de Riverpalusa ¿Venís de allí? No, señor Estamos de paso ¿Podéis decirme de dónde venís? Esto para la gente de Estados Unidos es muy bien Pero... Primero no me lo pongo en mapa Esa es la ICT y no voy a decirle ¡Guau! Arizona San Francisco hubiera sido mejor Estábamos en Arizona ¿Ah, sí? ¿Cómo tenéis matrícula de Montana? ¿Estudiáis allí o algo? Estábamos visitando el Gran Cañón ¿Ha estado? No Oh, pues tiene que ir Hemos recorrido toda la senda del río en Mula Es mucho más bonito que en las postales Dos jóvenes en un descapotable beige No salgáis del vehículo De nada Tenemos que salir de aquí Si nos denuncia Estamos jodidos Central, estoy aquí en el paso hoy Un momento Tenemos un choque en cadena Al final de la cuesta ¡Vamos a matar al policía! ¿Qué dices? ¡Vamos a matar al policía! ¿Estamos locos o qué? ¿Qué está el camionero detrás? No matamos a nadie Además, ahí ya he dicho que no Nada de lesión ¡Mierda! 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 ¡Central! ¡Necesito refuerzos! ¡Me han destrozado el coche! ¡Estamos cagado! Vamos a quedarnos por el barranco Pero ya No nos vamos a llegar ¡Catorce años después! ¡Fuego todo mucho mejor! ¡Hola papá! ¿Qué tal? ¿El nuevo avión? ¡Te va a encantar! ¡Mucho más silencioso que el anterior! ¡Fuego todo mucho mejor! ¡Mierda! 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 ¿Estás bien? El domingo fue mi cumpleaños Y como sueles llamar ¡Vaya papá! Lo siento Es solo que... Bueno No me lo digas Las clases te salen por las orejas Lo entiendo ¿Qué tal si tu madre y yo Nos pasamos mañana por el campus Para almorzar? Creo que será... Complicado ¿Por qué? Te va bien en los estudios No Ya sabes Solo estoy liada Pero mi profesor de medios Dice que voy muy bien Que hasta podría aspirar Al sobresaliente este semestre Así que... ¡Hola! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Michelle! ¡Sowie ha sacado un sobresaliente! Cariño ¡Vaya noticia! Estoy muy orgullosa de ti Lo siento mamá Tengo que dejarte Ella entiende que puede traumar a la niña Pero la niña no ha muerto Ninguno de sus padres ¿Sabe? Ni el abuelo ¿Dónde está el otro frasco? No, no, no No, no, no Una vez que te lo puedo buscar Reflexar con ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el delantal No se ve por qué en el delantal No creo que tenga ahí las pastillas Aquí tal vez Aquí tal vez ¡Ah! ¡El grifo! Me está hablando nervioso Ah, pero eso es lo que Lo que quería Cuando entrara el autobús Por Dios ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estoy despierta Vamos Piensa ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde está? ¿Es Jay? ¿Quién está ahí? Y abres, ¿no? Lo estoy comprando y está bien cerrado, así que no voy a hacerlo. ¿Qué haces? Tyler todavía no sabemos qué ha pasado con él. Nos puede joder la historia final, Tyler. ¿Qué? A la abuela le quedan dos años de vida. Bueno, tengo un poco de... de lío. ¿Qué tipo de lío? Señor Walker. Estaré allí enseguida. Se quedan dos años de vida. No se engañó. No puedo dejar que los inquilinos dañen el edificio. Y yo ya le he dicho que yo no he roto nada. Señor Walker, de verdad no quiero... ¿El perro también? Hola, Zeus, viejo amigo. Sawi, gracias a Dios que has llegado. Por favor, dile a esta mujer que tengo derecho a disfrutar tranquilamente de mi hogar. Tranquilamente. Se ha cargado la puerta de entrada. Vale, relájese. ¿Qué ha pasado? Alguien se ha metido y me ha robado la cartera. Eh, no. ¿Ha sido usted quien ha perdido la cartera y ha roto la puerta? Sawi, alguien ha entrado. Lo he visto acechando en las sombras. El libro no tendrá Sawi, ¿no? Pues Sharon dijo que tenía el libro. ¿Se ha llevado algo más? Sí, mis pantuflas. Venga, hombre. Tu abuelo ha estado paseando fuera en bata por tercera vez este mes. Cuando se dio cuenta de que no llevaba las llaves, pues rompió la puerta para entrar. Eso no es verdad. Necesitaba un poco de aire. Así que salía a pasear y vi a alguien. Y lo siguiente que recuerdo es estar discutiendo aquí con Shelby. Ni siquiera me llamo así. Sawi, sé que esto es doloroso. Pero la salud de tu abuelo está empeorando. Necesita una enfermera o una vivienda asistida. No necesito ayuda con nada. Obviamente tenemos interpretaciones muy diferentes de lo que ha pasado. Aún así, alguien tendrá que apagar esa puerta. Pagaremos. Envíanos la factura. Me aseguraré de pagarla. Bien, te lo agradezco. Y que reciba ayuda. Esto es una conspiración para sacarle dinero a un viejo chocho. ¿Qué narices dice esa mujer? ¿Vivienda asistida? Suena como tus padres con esas estupideces. No se lo digas a Shelby. Pero yo sé que no he roto la puerta porque guardo una llave de repuesto bajo el felpudo. ¿De veras? ¿Y eso no es poco seguro? Si quieres ocultarle algo a alguien, lo mejor es ponerlo a simple vista. ¿Cómo estás, pequeñaja? ¿Alguna novedad? ¿Yo? Él no entiende que tendría a Jay para volver con ellos. Tengo pesadillas. Llevaba meses sin pasar una mala noche, hasta que regresaron las pesadillas. Ahora tengo miedo de dormirme. Vaya, Zoe. Parecías estar arreglándotelas bien. ¿Ha pasado algo? Da igual. En serio. ¿Y qué más? ¿Aún sigues con la vista puesta en el New York Times? La verdad es que estoy planteándome dejar los estudios un tiempo. Y antes de que me lo preguntes, no. No se lo he dicho a mamá y a papá. No quería preocuparlos. Siempre pensé que te iba lo del periodismo de investigación. Indagar sobre los demás. Decirle al mundo cómo son las cosas en realidad. No sé, abuelo. Solo quiero despertarme en una playa. Sin nadie alrededor. Pasar todo el día en el mar. Y desaparecer bajo las olas. Pues va a ser que no. Y te lo dice un auténtico especialista en huir. Vayas a donde vayas y los problemas te acompañarán. Espera, ¿dónde está ese aparatito, mi tablet? Ah, no. Serán desgraciados. Fue un regalo de cumpleaños. ¿Te molesta si he hecho un vistazo? Tal vez pueda descubrir quién te ha robado tus cosas. Claro que sí. Mira, ¿por qué le iban a quitar la tablet? Ya han enterado que su padre, el Jay. Libros de derecho, de medicina. ¿Todo esto es de cuando eras vendedor ambulante? ¿Vendedor? Sí, me dijiste que eras... ¿No te dedicabas a eso? Pequeña, por aquel entonces era aprendiz de todo. Creo que el único trabajo que he tenido ha sido el de convencer a la gente de que era otra persona. Agársela. ¿Ya que tenemos la carta y no queremos ver? Puerta rota. Periódico... Vuelta de televisión. ¿Existe eso? Ya, pero no te la recetarían si no la necesitases. Vas a quedarte ahí hasta que me la tome, ¿no? Por favor... Hazlo por mí. Vale, vale. Abuelo... ¿Estás seguro de que no has roto tú la puerta? ¿Cómo puedo estar seguro de algo que no recuerdo? ¿Nunca has entrado en una habitación y has olvidado a que ibas? ¿Nunca has perdido nada? Ya sabes que he perdido mucho. No quiero perderte a ti también. Shelby tiene razón. Está empeorando. Venga, has perdido eso, ¿eh? ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? Yo no lo entiendo yo. No puedes dejar que te gane. Luchaste contra el cáncer. También puedes luchar contra esto. Eso no fue lo mismo. Lugares, fechas, la escuela a la que fui. Es como si alguien estuviera metiendo lentamente mis recuerdos en cajas sin ponerles etiqueta. ¿Te imaginas lo que se siente? Suena terrible. No puedo ni imaginarlo. Seguro que piensas que me he inventado todo esto. La verdad es que a mí también me ha estado siguiendo alguien, creo. ¿Qué? Antes, en la piscina. Y luego esta noche, en mi apartamento. Creí ver a alguien. Pero ni siquiera sé si es real. Creo que ambos estamos perdiendo la cabeza. Dios mío. Escucha, Sogwi. Sé que tu niñez fue un infierno. Y las cosas tan terribles que presenciaste. Y sé que a veces piensas que te volvió medio loca. Otra cosa. ¿Cómo tiene Zoe el recuerdo del autobús cuando entra? Si Zoe estaba fuera en el coche. Si el secuestro que tuvo Zoe en mi partida fue súper limpio. Salió de las primeras con las pizzas. No. ¿Ambos estamos perdiendo el juicio? No. ¿O qué? No. Es imposible. Oye. Te estoy viendo. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué quieres? No. No. No jodas. ¡Paras! ¡He dicho que te pares! ¿Pero qué haces? Disculpe. Pensaba que... Ay, cariño. Está bien. Estoy aquí. Estaba bien. Estaba bien, joder. Y entonces un pequeño detonante y ¡pam! Todo vuelve como un tsunami. Ya somos dos. Yo intento recordar. Tú intentas olvidar. No quiero olvidar. Solo quiero que no me importe. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo consigo que el pasado me deje en paz si lo sigo viendo en todas partes? Supongo que tendrás que plantarte y hacerle frente. Cara a cara. Y acéptalo por lo que es. Es que no murió nadie eso, eh. En tu familia no. Si el pasado te habla, escucha. Y cuando todo haya acabado, entonces tal vez seas libre. Yay. ¿Llegaremos? Bueno, sí. Poco que sí ya. Quizás la que muere es Vanessa. A 7,2 millas que nada. Libertad. ¿Los hemos despistado? Al menos de momento. Pero deberíamos ocultar el coche. Aún no he oído que vayan tras nosotros. Así que tal vez lo logremos. Si no me desmayo antes. Toma. Pero hay camino para pasar tranquilamente. No hace falta saltar el tronco, tío. Pidra el tronco, no sé. Avanzarías mucho más rápido sin mí. No iría a ninguna parte sin ti. Dame tus manos. Ajá. Trabajo en equipo. No lo entiendo. Tengo frío y estoy mojada. Me duelen las piernas como si me hubiera matado en el gimnasio. Y tú sigues y sigues sin parar. ¿Cómo lo haces? Vérense. Aparte que ya también ha estado... Mucha fiesta, ¿no? Tú has empezado al mediodía. Vale. Eso es verdad. Ya me acostumbraré. Dios mío. Es más bonito incluso de lo que imaginaba. A veces, en casa, al atardecer, mi madre y yo salíamos a caminar por el desierto. Y si hacía mucho calor y había suficiente neblina, el sol brillaba. Como una bola de fuego gigante en el horizonte. ¿Era mejor que esto? La compañía era distinta. Oye, ¿estás sangrando? ¿De qué? Ni me había dado cuenta. Ni me había dado cuenta. Déjame ver. Se va a morir con el rasponazo, tío. Ya está. Así mejor. Me alegro de que sepas lo que haces. Bueno. ¿Cómo atravesamos la frontera? Vamos a tener que nadar. ¿No estará fría? Seguro que helada. Pero sienta bien. Te despeja mucho más que el café. Agáchate. ¡Joder! ¡Soy yo! ¡Papá! ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Tienes la menor idea de con quién te has escapado? Se llama Jay. Sé todo lo que pasó en el motel. Y la verdad, no me importa. Vanessa. Aquí falla algo. No puede estar solo. Si sabes quién es, sabrás que es un asesino. Ha matado a policías, Vanessa. Le espera el corredor de la muerte. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Se va a caer con la gastada, Terry. Yo no hice nada de eso. Están equivocados. Mira, ni siquiera me importa. Solo quiero recuperar a mi hija. Eso no va a pasar, papá. Esa parte de mi vida es historia. Ella no se volverá contra él. Seguimos a ver el ahí. ¿Qué? 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 Esto en nombre del FBI. Lo admito. Pensé que harías algo más brillante que salir pitando de un puesto de control de la autopista. Pero bueno. A ver, tengo a todo un equipo de agentes federales aquí. Aquí se acaba todo, Jay. No quiero ir al corredor de la muerte. Tengo a tiro al sospechoso. Se va a poner Vanessa delante. Se va a poner Vanessa delante. ¡Oh! ¡Mita! Sí le he dado. ¡Y ya se me ha quedado atrás. Vamos, vamos Venga, J Rápido, aquí Se hubiera esperado Va a saltar desde el mirador ¿Y ahora qué hacemos? La frontera está allí abajo, más allá del lago Tenemos que saltar ¿Desde aquí? ¡Vanessa! ¡Espera! ¡Atrás, papá! Si saltas, morirás Nunca lo conseguirás Tal vez sí, no se sabe Vanessa Pienses lo que pienses de mí Una vez fuiste mi niña Dormías en mi pecho Caminabas sobre mis pies ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que me querías? Te daré una pista Nunca Está bien Se me da mal decirlo Se me dan mal muchas cosas Tras la muerte de tu madre, no supe qué hacer Yo decía a la izquierda Y vosotros ibais a la derecha Cuanto más lo intentaba, más me odiabais Luego Matt se descontroló y... Sé que piensas que soy un monstruo Pero sí que te quiero, Vanessa Si dices que podemos sobrevivir a esto Te creo Pero hagámoslo ya Antes de que me arrepienta Vamos a dar contas Bueno, vamos A la de tres Una Dos Espera ¿Qué? Papá Sí, cariño Dile a la abuela que hay otro paquete de cigarrillos bajo el fregadero No Vanessa No 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 Puta salvajes Escavó el febrillo y consiguió una ganada Uuuu Son tu cumpleaños Seguro que es aquí No aparece en el mapa de senderos No se preocupe Gracias Vale, y ahí llegó Pero Vanessa Solivia Carada Está ermitaño por ahí Oye, tranquilo Roosevelt ¿Qué te pasa? No hablas Dios mío Zoe Hola, Jay No Estaba seguro de que recibías mis cartas Una al mes Desde marzo Sabes que todavía te busca el FBI, ¿verdad? ¿Cómo me has encontrado? La oficina de correos Tenía el número de tu apartado postal Y me ayudaron con el resto La gente aquí es Agradable Sí Sí que lo es ¿Estás tan cambiada? Sabía que habías crecido Pero En mi mente aún eras esa niña asustada Tú también pareces más viejo Más de lo que esperaba Bueno Es el resultado de haber pasado 14 años en la naturaleza Oye Ven a sentarte Tengo una silla en el patio Y te prometo que no necesitarás ese spray de pimienta Tiene un ajedrez Que dice que he jugado con alguien ¿No? O he perdido la cabeza De este juego contra el mismo Llega Bueno, muerto ella No sabía Eso pensaba yo Lo tengo muy visto Me resulta tan extraño que estés aquí He pensado tanto en ti y en tu familia durante estos años Eso decías En tus cartas Yo traté de no pensar en la tuya Me iba bastante bien hasta que empezaste a escribirme ¿Ah? ¿Esa chica sigue aquí? ¿Aquella con la que huiste? No No, se fue Tengo un montón de preguntas Acerca de tu vida Y... Adelante No me esperan en ninguna parte ¿Dónde está Vanessa? Se llamaba Vanessa, ¿no? ¿Puedo preguntar qué pasó? Pasamos seis años juntos Dormíamos Fuera cuando hacía calor Nos leíamos libros el uno al otro junto al fuego Pero... Al final Supongo que echaba de menos la vida normal Creo que ahora está en California Sin carro Se puede fugarse con él Puede estar viviendo en California Tranquilamente Es algo raro, ¿no? No recuerdo que tuvieras esa cicatriz Al principio solía explorar bastante Una vez me topé con una osa que parecía herida Resulta que acababa de tener cachorros Lección aprendida ¿La familia la Sharon la ayudó? ¿Sabes algo de tu familia? No Creo que mi madre se largó del país No sé a dónde Tyler también se escapó Mi padre y yo nos mandamos algunas cartas Pero... Me dijo que era demasiado peligroso para mí Así que también lo dejamos Y eso es todo Ahora estoy yo solo ¿En todos estos años ¿Nunca te han reconocido? Pasé algunos momentos peligrosos en la ciudad Pero nunca estás seguro del todo Solo te sientes observado Así que ahora no voy muy lejos La biblioteca El mercado Y eso es todo Todos pensaron que habías muerto Cuando te lanzaste por aquel precipicio Casi no lo contamos Me desmayé al golpear el agua Vanessa me arrastró hasta la orilla Pasamos semanas a pie tras aquello El tiempo nos acompañó Pero... Lo logramos porque permanecimos juntos Y salto solo a lo mejor no Decías que querías hablar Dije que quería que me escribieras Pero has venido En persona ¿Por qué? Sigo viendo tu cara En mis sueños En las calles ¿Y? Y sabía que Si no venía a mirarte a los ojos No podrías pasar página Si quieres hablar de ello Puede que lo entienda mejor Que la mayoría Se me da bien escuchar Esa noche Cuando me llevaste arriba Y se cortó la luz ¿Lo recuerdas? Por supuesto Tenía tanto miedo como tú Dijiste No hagas ni un ruido Y es como Si hubiera estado aguantando la respiración desde entonces Y lo único que quiero hacer Es gritar Y gritar Y no parar nunca Intentaba evitar que hicieras ruido La policía estaba entrando y No quería que salieras herida Lo sé No he dicho que tuviera sentido ¿Sabes qué tenemos tú y yo en común? A los dos nos tocó una mano horrible Y pasamos el resto de nuestras vidas Intentando no retirarnos Tú y yo Nos parecemos bastante ¿Qué le digo? Tal vez lo seamos Pero no nos parecemos en nada A lo mejor algo Jay ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a escribirme? Ya te lo dije Hay mucho de lo que nunca llegué a hablar Lo sé ¿Pero por qué yo? Has dicho que ves mi cara por la noche A veces Yo también veo la tuya Pensarás que tras todos estos años Habré Pasado página Pero No es así Debes de odiarme Después De todo lo que te hizo mi familia Bueno, esto ha estado mi vida Pero tampoco Que no murió nadie ¿Demonios? La familia no murió nadie Jay No te voy a mentir Verte no me resulta fácil Tu familia mató a mucha gente Llevo mucho tiempo teniendo este momento Pero También cuidaste de mí aquella noche No puedo hacer como si no lo recordase ¿Cómo puedes ser tan compasiva? No es fácil enfadarse contigo, Jay Tal vez en mis pesadillas Pero en la vida real Eres un tipo cualquiera Que hizo cosas terribles Jay ¿Estás bien? Es decir ¿Bien de verdad? Siempre me he repetido que me arrastraron Que La familia es la familia Y que lo hice porque Era uno de ellos Y si me equivoco ¿Qué pasa si es lo que soy? ¿Crees que soy malo? ¿Qué... Que no tengo remedio? Le devolviste su lechuza de peluche A una niña asustada Nadie que sea malo Y no tenga remedio Habría hecho eso ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto Tú no tenías que estar ahí Solo eras una niña Igual que tú Debería volver a la parada de autobús Espera Yo estaba a punto de preparar la cena ¿Te apuntas? Jay, yo... No sé Es conejo Y el atardecer aquí es precioso Conejo, ¿eh? A la brasa está muy bueno ¿Quieres que te enseñe a cocinarlo? Tengo un poco de hambre No tiene mucha historia ya Lo que pasa con las sombras Es que no puedes escapar de ellas No hay nada dramático Como para... Aprendes a mantenerlas detrás de ti Y miras hacia la luz ¿Por qué algunos podemos crecer y cambiar? En el parado contento Pues tiene escuela Hecha de huele y todo Aunque las nubes tapen el sol La madre El matrimonio continúa ¿Todo bien? Tyler trabajando en la petrolera La Sharon en el Pol Espera que salga Pol Fíjate Fíjate Ahí está el Pol Bien Está todavía preocupado Mientras otros se marchitan El Biar viene a... La zumba del Dale Que es el único que murió No tengo las respuestas Pero sé que no volveré a huir de las sombras Nadie me persigue Nadie lo ha hecho jamás Oye, esa güey Soy el abuelo He estado pensando en nuestra conversación del otro día Sobre lo de hacer frente a las cosas Hay algo que jamás le he contado a nadie Oye, ese día en Turok Cuando sugerí que fuéramos por la ruta con vistas Había una razón Había estado allí antes Es su tío Y ahí es su tío Creo que fue culpa mía Por favor, no tienes por qué hacerlo Cálmate No lo hagas más complicado, ¿vale? Tiene que puede quedárselo Todo está en Turok Fijada ¿Perdón? ¿Perdón? Sí Ah Se queda así de historia Dante no ha salido Es decir, la historia de Dante está ahí todavía pendiente Podríamos tener Uy, ¿por qué me sale esto? ¿Alguna cosa de aquí? ¿Oculta? No creo, ¿no? Vale, valor, paz Busca la calma y evita la confrontación En rasgo sincero Busca conexiones auténticas con los demás Y estilo de juego Aumenta rápida Toma decisiones sin duda Siguiente Vamos a ver las decisiones De Toe ¿Vale? Luego que salieron de vida en Desert Dream Un 65% Salieron todos Los cuatro Desert Dream Por la universidad Batió el récord Un 95% Mike conoce a Zoe De la universidad Habla Bins con el futuro Vale Mintió Bins sobre los problemas El 35% Un 50% se quedó dentro Bueno, eso se quedó dentro y abre la puerta No es muy normal Aplacó a la encargada Un 91% Con lo de Vamos a apagar la puerta Y ya está Registró el apartamento de Jim Se encontró la cartera de Jim Un 42% Comió de Jim de que se medicara Vio una figura misteriosa Y el 96% Arrepentió contra un peatón inocente Vale Todo esto no lo hemos visto Visitó a Jay en Canadá Un 82% Descubrió el destino de Vanessa Vale Subimos que Vanessa se fue a los 6 años Dijo, ¿no? Comprendió a Jay Y un 49% Comió con Jay El destino de Jay Lo tenemos aquí Jay se quedó en Canadá Un 78% El destino de Vince Vince se vio en la escuela de vuelo Un 78% Michelle escapó y Lesta Un 54% Y Vince y Michelle siguieron casados Un 49% El destino de Tyler Tyler se convirtió en un fugitivo Un 42% El destino de Sharon Sharon huyó del país con Paul Un 62% Ya está Y ahora vamos a ver Aquí La historia de Jay Cuando La persecución Autopista 14 años antes Continuó el viaje con más de 73% Llegaron juntos al control de carretera en 73% Un 12% Y se puso un aviso a todas las unidades ¿Vale? El 18% Huyeron juntos del control de carretera Eso es matar al policía No lo matamos Entramos en el bosque Parque Nacional El 70% de la policía Siguió Autopista El 62% Vanessa apoyó el plan de Jay La policía persiguió a Jay 60% Luchó contra el señor Dorland Llegó a la catarata con Vanessa Y Vanessa Saltó a la catarata con Jay Un 49% Y de ahí ya Pues no Pues enlazamos con lo de Que Zoe Va a visitar a Jay En Canadá Ya no hay nada más ¿No? Menos principal Y así terminaría el juego Creo No tendría mucho más Alguna nueva Extra O un DLC Alguna cosa del juego Pues puede ser La verdad que era un juego Que a mí no me No me llamaban mucho Los trailers Ya lo dije el otro día Pero que ha estado muy bien Me ha gustado mucho Sobre todo la primera parte Del secuestro Después la parte de atrás Bueno pues ya ha sido Un poco más pesada Quizás Todo esto Me ha quedado un poco más abierto Quizás Y yo la historia de Zoe Ahora mismo Reviviendo el pasado Pues no me No me toca mucho Porque su familia Ha sobrevivido toda Y bueno Pues puede tener Un pequeño trauma Por lo que vivió Pero tampoco es que Ya hubiera algún asesinato Ni nada Porque ya la saqué Al principio del Del juego Tal cual A condiciones de intercambio De pizzas Por un rehén La sacamos de ahí O sea que no estuvo En ningún momento Casi en el motel Y luego bueno Pues estuvo En el patio Donde está la piscina Allí Que lo encuentro con los Holt y su padre Pero Vince Consiguió Sacar todo bien Y cambiarse Por Zoe Entonces Pues Zoe tampoco Vivió el tema De ninguna de las maneras Bastante La historia de Dante Pues ha quedado muy abierta No sabemos que ha pasado con él Y bueno Pues veremos a ver Como Si hay alguna segunda parte Para mí Un buen juego Si tenéis la posibilidad Jugarlo Yo lo he disfrutado bastante En 6 horas Lo tenéis Más o menos Tenemos los 4 primeros capítulos En Youtube Y bueno Pues ahora Colgaré Pues el 5 y el 6 Así que Espero que os haya pasado bien En este En este directo Si habéis visto en Youtube Lo habéis disfrutado también Y nos vemos en el próximo Muchas gracias por pasaros Y hasta pronto Gracias por ver el video